hola chicos de salud a desde el año chicos pues les comparto la novedad del día de hoy para los errores de la tan pues aquí está chicos tenemos triple evento de recarga el que ha ingresado es el bonus de incurá destacando que se disponen el día de hoy 15 al día 17 y ese es el costo vaya un diamante un rubí y un pergamino 300 diamantes dos tiques de incubadora un pues otro rubí prácticamente y 500 diamantes 3 tiques de incubadora y una piedra evolutiva pues ahí está reiterando que sí triple evento de recarga para que aprovechen y pues se lleven al 3 por mil pues ahí está chicos también obviamente tenemos el descuento en esta sección tanto de los tokens chicos los toques del hiper libro como las cajas de forma individual destacando también chicos pues vaya eso es lo que viene siendo los accesorios más que nada chicos y pues ahí está lo que te digo ese es el descuento también dirigiéndonos a la sección del look real chicos pues el descuento para la incubadora pues ahí está para el primer giro 40 diamantes un giro 5 giros 180 pues ya sabemos cómo funciona este descuento pues ahí está chicos para los que se preguntan si llegó descuento o no para la torre anclical pues no no ha llegado lo que les digo es de que si es que llega de forma sorpresa que la verdad la probabilidad es muy baja sería en tres días es decir para el día creo que domingo lunes que termina esto es cuando podría llegar un posible descuento por lo tanto no se manifiesta por el momento pero pues nada más chicos es decir la verdad de la noche epic like dos mañana con vídeo informativo bye